Hola, mi nombre es María José, yo soy nutrióloga en Spire City y el día de hoy te voy a dar tres opciones pre-workout para rendir al máximo en tu entrenamiento. Opción 1, un plato de fruta con yogur y granola. Opción 2, un pan tostado con un poco de crema de cacahuate y le puedes agregar un poco de rebanada de fruta. Opción 3, un smoothie con frutos rojos, un poco de leche y además le puedes agregar almendra, nuez o coco rallado, el que sea tu favorito. Es importante mencionar que la comida pre-entrenamiento se debe realizar 30 minutos antes de tu rutina y además que su propósito principal es llenar de glucógeno nuestros depósitos de energía. Recuerda mantenerte hidratado y visitar a tu nutrióloga de confianza para que puedas asesorarte de acuerdo a lo que tú necesites. Yo soy María José y te veo en la siguiente.